Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Medina y hoy estamos aquí en Therma Skate Park para conocer el Elevated Seating del primer Pro Model de Rowan Zorila para Vans. Yo en lo personal estoy muy emocionado. Rowan es uno de mis patinadores favoritos, me gusta mucho su estilo, tiene una buena selección de trucos, además siempre usa buena música en sus videopartes. Entonces vamos a ver si toda esa personalidad se ve reflejada acá en el Elevated Seating y su primer Pro Model. Vamos a checarlo. Bueno, aquí lo primero que podemos ver es una tabla, es el Pro Model de Rowan para Baker Skateboards. Él acaba de salir con una videoparte para ellos en el Baker 4, entonces está bien chido que nos haya puesto aquí su tabla, de hecho viene firmada por él, entonces está increíble. De este lado podemos ver una playera que él ayudó a diseñar, es una playera que tiene una calavera con llamas, y bueno, eso es clásico en el skateboarding, siempre andamos usando calaveras y cosas en fuego y eso, entonces está bien chido. Y bueno, por acá vamos a ver lo más importante que son los tenis. Es una silueta que es completamente nueva, no se parece casi nada a ningún tenis band que hayamos visto antes, es un poquito más alto que todos los demás, entonces está bueno para los Shark Attacks que te dan acá atrás en el talón y eso. Algo que resalta mucho también es esta reinterpretación del logo de Vans, es un logo completamente nuevo, casi que da una onda noventera, entonces está bien chido. Y bueno, acá por dentro el Insole también tiene una nueva tecnología, es una tecnología que se llama PopCash. Esta PopCash nos va a ayudar un montón en situaciones de alto impacto, podemos patinar desniveles, escaleras, barandales, sin tanta repercusión en nuestros pies, entonces eso se agradece un montón. Y por acá abajo tenemos el Six Stick, que es igual una nueva tecnología que tiene más agarre en la lija, y sirve un montón para todos los flicks, todos los trucos de flip o heel flip, raspa muy chido en la lija, entonces está bien padre. Y bueno, volvemos a la silueta, a mí la verdad me gustó mucho, ya tuve la oportunidad de patinarlos, aguantan un montón la verdad, y bueno, estamos bien contentos aquí en Vans de tener en casa este nuevo tenis, la verdad está bien chido, demasiado recomendable, y mucho más teniendo todo este Elevated Seating, que es una propuesta increíble de Vans, y bueno, chequenlo, espero que les guste mucho.